La luna, en la santa, baila en tu salsa, a la santa, a la muerte, vamos a cantar. Si nunca has desangrado, es el rector recusador, no me preocupes, aquí sí puedes gozar. A la santa, a la muerte, baila en tu salsa, a la santa, a la muerte, vamos a cantar. Siempre está la mierda, todas las hombres invitan a ver grandes calles. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.